El barrio 18 de septiembre Concentra aproximadamente a 10 poblaciones. Y estamos hablando de cerca de 25.000 habitantes que viven en este sector. Y esta guía o ruta patrimonial lo que busca en gran medida es dar cuenta de ese proceso inicial. Cuando aquellos pobladores tuvieron prácticamente todo tipo de obstáculos para vencer, para poder generar lo que hoy día es esta población después del barrio 18 de septiembre. Y aquí en este casco histórico, este es el mérito tal vez de este proyecto. Si tú te fijas lo que se busca es dar cuenta de una vez por todas que en este lugar, en este sector, funcionó la primera escuela, el primer retén, el primer policlínico, la primera iglesia, la liga de fútbol. Para mí esta placa es muy importante porque en esta placa hubo trabajo de los vecinos, en esta construcción. Así que para mí esta tierra tiene un significado muy especial. Esta guía patrimonial del barrio 18 es una buena iniciativa porque de alguna manera se está mostrando el contexto histórico de nuestra población. Cómo surgió el esfuerzo y el sacrificio de la gente que llegó hasta este sector para construir sus propiedades, para formar sus familias y para hacer más grande a la población y hacer más grande a la región. Esta iniciativa nace por la idea de poner en valor el barrio patrimonial de la 18 de septiembre, donde se originaron muchos vecinos, fueron los forjadores de sus casas en los primeros comienzos. Así que estamos muy contentos de poder haber apoyado esta iniciativa acá en el barrio 18. Bien, porque la historia la hacen los pueblos, entonces el pueblo tiene derecho de saber, tiene que saber su historia, porque un pueblo sin historia no es el pueblo. Gracias por ver el video.